En este sábado de la cuarta semana de cuaresma, las lecturas nos invitan a contemplar dos figuras fundamentales en estos tiempos litúrgicos. Por un lado, el profeta Jeremías, que prefigura la persona de Jesús en ese justo inocente perseguido por el mensaje que tiene que transmitir a su pueblo por orden de Dios. El pueblo, sin embargo, prefiere vivir en su mentira y rechaza la verdad que Dios le muestra y rechaza al mensajero. Por otro lado, Jesucristo, que vuelva a ser esa piedra de escándalo, ese signo de contradicción para los dirigentes del pueblo que se niegan a reconocer lo que ven sus propios ojos. Que su orgullo y prejuicio impiden que esa palabra sanadora, que sí hace efecto en los humildes y sencillos, rompa los prejuicios de su mente y ablande sus corazones de piedra cerrados a toda verdad. En ambos casos, ante la persecución y la incomprensión de muchos, prevalece la actitud de total confianza puesta en las manos de Dios. Hoy sábado, día en que la Iglesia vuelve sus ojos a María Santísima, elevamos nuestras plegarias a Dios y se las hacemos llegar a través de la intercesión de la Reina y Madre del Carmelo. Virgen bendita del Carmen, refugio de nuestros males y orgullo de nuestra raza, a ti te suplicamos que tu Hijo, el Señor de la Paz, nos conceda la misma confianza y fidelidad que Él nos muestra en el seguimiento a la voluntad de su Padre. Oh Flor del Carmelo, muéstranos tu cercanía en esta hora de sufrimiento y acaricia con tu consuelo maternal, especialmente a aquellos que más sufren, a los desconsolados, a los abatidos, a los que les faltan las fuerzas. Oh Estrella del Mar, ilumina con tu esplendor nuestra oscuridad y concéenos que ahora más que nunca hagamos vida y realidad el lema de nuestra hermandad. A Jesús por María. Que seáis muy felices.